Estudios. Licenciado en Económica por Harvard. Con un máster en Austin. Lo que pasa es que ahora tengo una mala racha. Dos años de filosofía. Coe. Coe. ¿Qué está apuntando? Tu calificación laboral. ¿Y cuál es? Auxiliar administrativo. ¿Auxiliar administrativo? Pero si yo no tengo ni idea de eso. ¿Eso es lo que corresponde a tu nivel de estudios? Será lo que corresponde, pero yo no tengo ni idea de administrar nada. Eso es lo que corresponde y eso es lo que hay que poner. ¿Cómo que lo que hay que poner? Pues está mintiendo porque si ahora me llama una empresa para administrar, ¿qué coño hago yo? Pero es que nadie le va a llamar para administrar una empresa. Mire, no me fío. Yo no quiero estar clasificado como auxiliar administrativo. Es que yo no quiero ser auxiliar administrativo. Póngame otra cosa. Eso es lo que te corresponde y eso es lo que te pongo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. No, de eso nada. Cámbialo. Eso es lo que te corresponde. Yo no quiero ser auxiliar administrativo. Pero si eso es lo que te corresponde, ¿qué quieres que te ponga si no? Inútil. Cualquier otra cosa menos auxiliar administrativo. Pero, pero, pero ¿tú estás loco, niño, o qué? Rompame el carnet, que no lo quiero. ¿Qué? Que no, que no quiero estar en la lista esa. Démelo. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues esto es muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. Estoy en la luna.